hola amigos bienvenidos a otro tutorial de 3ds match por oxyangel hoy les enseñare como crear cabello ok dejenme recordar son 1, 2, 3, 4, como 4 o 5 ejemplos que hoy utilizaremos primero haremos el ejemplo de un casco, colocarle cabello a un casco algo que seria sumamente facil ok aqui tengo el casco podemos utilizar la tecla G para ver las rejillas y la tecla que si vamos a utilizar bastante es la F3 y F4 para ver las rejillas de aqui los vertices perdon ok lo primero que le haremos sera crear cabello a todo el casco nos vamos a modificadores listamos modificadores y world spars modifers son modificadores de mundo espacio algo asi bueno ahi encontraran una opcion que es height and full que significa cabello y bello aqui esta se lo agregamos al casco y ven como aparece todo esto ahora no crean que porque tiene pocos pelos o se ve como adentro quiere decir que tenga poco cabello porque al darle renderizado ok ya darle renderizado ya donde esta renderizado ya esta la que yo utilizo ok se me escondio renderizado mmm un momento ok aqui esta renderizado renderizado ah tengo que tenerlo en perspectiva osea osea tengo que apretar P al darle renderizado vemos como el cabello en realidad sale bastante cabello no esta nada calvo ve una comparacion y tambien hay que tener en cuenta que mientras mas cabello mas pesada se pone la imagen mas puesta para renderizar asi que tampoco abusen de este metodo ok aqui tenemos el cabello ahora nosotros queremos agregarlo por ejemplo a esta parte de aqui y la de atras como hacemos primero tenemos que seleccionar los poligonos le damos control seleccionamos todos los poligonos ok y tambien seleccionamos tambien seleccionamos los de atras con control seleccionamos los de atras seleccionamos uno de mas aqui esta y esta y ya esta ok creo que ya tenemos los poligonos creo que ya tengo los polígonos seleccionados así que vamos a seleccionando estos high and full que es cabello y bello seleccionamos aquí donde dice UGDATE SELECTION que es, tengo que tener un polígono que es este UGDATE SELECTION que es solamente a la seleccion y vemos como se pone el cabello solamente a la seleccion apretamos renderizado vemos como se renderiza vieron? queda ok ahora, esas no son solamente las herramientas que podemos utilizar también hay varias otras esta se la enseñare después ok tenemos estilo acuerdense siempre que utilizamos estilo estilo de cabello tenemos que cuando lo tenemos que utilizar lo tenemos que deseleccionar ok box esto es, esto vendria siendo como un peine aquí esta peine, tijera y esto es seleccion el peine y vean como vean como estas lineas guia son las que obedecen al cabello son las que obedecen al cabello las lineas guia se peinan según como yo prefiera peinarlo este es el tamaño del peine mas grande mas pequeño estas opciones son el tipo de peinado que queremos hacer esto es todo como como peinarlo todo completo esto esto es solamente las puntas esto es para para ponerlo en punta y aquí tenemos varias opciones que podemos utilizar ok ahora si no deseleccionamos esto las opciones de abajo quedarán bloqueadas ya ok ahora hay otras opciones como podemos utilizar que es para agregarle mas cabello o menos cabello yo prefiero dejarlo en 15.000 segmento que segmento? es como refinar el cabello tiene mas segmento tiene menos segmento con un solo segmento el hilo solamente es un quiebre que digo no tiene quiebre dos segmentos son dos quiebres que se refina mas eh vamos a dejarlo en 5 osea dos, tres, cuatro, cinco eh pasen hay varias ya intensidad vean como quitamos cabello vamos a escalar esto es para esto es para como la palabra lo dice escalar el cabello lo dejamos en 100 esto es cut esto es cortarlo de afuera hacia adentro vean como se corta es diferente escalar rant scale son algunas una bueno y aquí podemos seguir viendo las opciones que tenemos ahora en materiales parámetros se vendiera siendo el color del cabello por ejemplo vamos a darle uno azul en las puntas y rojo azul y rojo lo renderizamos para ver como queda lo que parece que mientras mas opciones agregamos mas tiempo tardaran en renderizar ok ahora mutator color mutant color color mutante eso es como un efecto de envejecimiento por ejemplo las canas mientras mas viejo se va poniendo mas canoso y aquí ponemos el porcentaje blanco vean como van apareciendo las canas pero como es un casco no le sale canas especular especular es el brillo especular si le doy un consejo especular siempre aumentenla un poquito ya que eso le da un efecto mas realista frit son diferentes efectos que le podemos dar frit eeeh frit tip ya ves cabello en punta frit tip ese es como ya aqui esta segmento bueno para no dejarlo como un solo segmento y poder peinarlo poder peinarlo le damos en frit tip y vean como sin necesidad de agregarle un solo segmento se va curvando o se va poniendo totalmente listo ok x random este es como un efecto de desalineado miren vamos a dejar en 0 aqui esta en el eje x y y y general ok en y